¿Qué es marrón oscuro, marrón claro y es rápido? Un Vittelton en moto. ¿Vamos con el auto? ¡Sí, vamos! ¿Sabe algo de auto? ¡Sí! A ver. Llegaron los autos voladores. ¿En serio? ¡Eh, yo no vi ninguno! ¡Es que todavía son pichones! Me estoy dando cuenta que se me están yendo de a uno. Me llamó el oftalmólogo. ¿Qué le dijo? El deber me llama. El deber me llama.